Hola mi gente, ¿qué tal estáis? Espero que es genial. Yo te digo una pregunta, mejor dicho un par de ellas. ¿Cuánto tiempo perdemos cada día? ¿Cuánto tiempo perdemos haciendo cosas que no nos gustan o que no nos motivan o que no nos acercan a lo que de verdad queremos en nuestra vida? Mucho, ¿verdad? Por lo menos yo he de reconocer, confieso, que he perdido muchísimo tiempo. ¿Te has parado a pensar lo rápido que llegarías a cumplir tus metas? Si te enfocaras en ello e invirtías tu tiempo en cosas que te acercaran a eso, la velocidad sería totalmente distinta, ¿verdad? Yo lamento muchísimo todo el tiempo que he perdido y que no he aprovechado en cosas que me sean útiles o que me acerquen a la vida que realmente quiero vivir. Pero también soy consciente de que todo ese tiempo que no he aprovechado bien, en cosas que me eran útiles, o que mejor dicho lo he gastado en cosas que no me acercaban a lo que yo quiero, me ha hecho tomar consciencia de todo lo que tengo que hacer para acercarme a mis metas. Y de que cada segundo que pasa, cada minuto, cada hora, cada día, no vuelve. El tiempo es vida, ¿no? Y la vida no vuelve. Cada segundo que pasa, es un segundo que ya pasó, no va a volver. Y nosotros, en nuestra mano está, que ese segundo, que ese minuto, que esa hora, que ese día, haya sido aprovechado para acercarnos a la vida que realmente queremos vivir. Ya que si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Si no aprovechamos el tiempo nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer por nosotros, no? Así que hoy os traigo un ejercicio, o mejor dicho, un hábito, que cuando lo escuché, busqué la forma de adaptarlo a mi manera, ¿no? Ya que yo escuché como un diario de agradecimiento, ¿no? Un diario para que cada día apuntara lo que estaba agradecido, ¿no? Yo lo he adaptado a lo que más, a una forma más productiva, para acercarme a lo que yo quiero, y lo he llamado el diario productivo. El cual consiste en que cada noche, o cada momento que tú quieras, ¿no? En el día, apuntes las cosas que has hecho que te han acercado a cumplir tus metas, ¿no? Por ejemplo, si quieres perder 5 kilos de peso en tanto tiempo, pues si un día has hecho deporte, pues, joder, has hecho algo que te ha acercado a cumplir tus metas, ¿no? Pues este ejercicio, este hábito, nos sirve, o a mí, por ejemplo, me está sirviendo para tomar conciencia de lo que hago cada día. Y de si ese día lo he aprovechado en algo que me acerca a mis metas. De esta forma, tomamos conciencia de lo que hacemos cada día, y, por ejemplo, si un día lo tengo vacío, ya ahí tomo conciencia y me siento y reflexiono de por qué no he hecho nada, ¿no? Así que, espero que este ejercicio, bueno, este hábito, os sea útil, y también os doy un apunte de que no olvidéis que el mayor obstáculo para cumplir nuestras metas somos nosotros mismos. Así que, convirtamos el tiempo en nuestro aliado y no en nuestro enemigo. Solo me queda decir que, si te ha gustado el vídeo, se agradece un like, que lo compartas con cualquier persona que tú pienses que le pueda servir este hábito, y que te suscribas al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Un saludo, pásalo genial, y no te portes demasiado mal.